La panelista de Lan contó la bronca de Dora Camaño por la actitud del periodista en la entrega de los Martín Fierro. Janina Latorre asistió a los Martín Fierro 2022 ilusionada por su nominación. Finalmente, no se llevó la estatuilla y su mamá, Dora Camaño, se enojó porque Marcelo Polino habría aplaudido muy entusiasmado cuando su compañero de flor de equipo resultó ganador. ¿Qué pasó? Paulo Cablan le ganó a la integrante de Lama en la terna mejor panelista. Y según Dora, Marcelo habría aplaudido el triunfo de Paulo, ex participante de Masterchef Celebrity, a quien abrazó antes de que recibiera su premio. Acto seguido, Janina comentó en el programa de Ángel de Brito que a su mamá le cayó pésimo la actitud de Marcelo, que hasta hasta poco trabajó en radio con su hija y hoy están distanciados. El enojo de Dora, la mamá de Janina Latorre, con Marcelo Polino. Janina contó en Lama la reacción de su mamá ante el festejo de Polino cuando perdió su terna. Es un cara dura. No puede ser como festeja este chico. Trabajó con vos hasta hace poco. Debe tener mucho odio. Nunca no bailó en su vida y ahora salta como un loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!